Vuelven en nuestras fiestas, coberturando y transmitiendo por las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram. Garantizando esa transición conceptual digital en una realidad absoluta. En ARTV, estamos comprometidos en dar un excelente servicio. Además, contamos con publicidad digital como spots audiovisuales y carteles promocionales para sus fiestas. En ARTV. La noche ya se vino, se está frescando el clima. El termómetro cayó como 5 o 6 grados. Así que nosotros invitamos a toda la gente aficionada al deporte de básquetbol para que se den cita aquí al contorno de esta cancha. Y ya estamos en las finales. Es la cuarta final de esta noche que vamos a iniciar. Estamos, Tierra Blanca, TAMIX Master. El equipo local tiene el campeón invicto. Muy bien, amigos, pues ya regresamos nuevamente aquí a transmisión, aquí en… Ya regresamos a transmisión, aquí en Tierra Blanca, TAMASURAPAN, Mijes. Por ahí, saludos a todos los que están conectados. Ahí comparte, reacciona, reacciona y comparte. Estamos ya en la final libre, perdón, en la final máster, en la final máster varonil Tierra Blanca contra TAMIX. Así que ayúdanos a compartir y reacciona, reacciona y comparte. Somos 200 personas y apenas tenemos 16 likes. Comparte y reacciona para que Facebook viralice nuestro contenido. Así que ahí te lo encargamos. Recuerda, estamos transmitiendo desde Tierra Blanca, TAMASURAPAN, Mijes. A ver, señoras y señores, vamos a ver las porras, cómo se ve, de qué lado se inclina. Vamos a ver, primero, equipo visitante, ¿dónde está la porra de TAMIX? ¿Qué pasó con la porra de TAMIX? Tienen frío, creo, ¿verdad? Sí, hace frío. A ver, la localía, la localía tiene que hacer la diferencia. Vamos a ver, ¿dónde está la porra de TAMIX? Eso, ahí está entonces el apoyo total hacia el equipo de TAMIX. Así que la localía está ganando en las porras. Y ya están los árbitros, ya fueron a traer su sudadera porque ya hace frío, se siente el frío y hay que estar uniformados. Ahí están los árbitros, ya checando el esférico que va a jugar. Pero primero, el saludo deportivo. Acomodarse, señores deportistas. 50 años en adelante, categoría máster. TAMIX contra Tierra Blanca. Tierra Blanca contra TAMIX. Esta cuarta final. Cuando ambos equipos choquen las manos, pedimos un fuerte y caluroso aplauso para estos equipos. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! Ahí está entonces los aplausos para estos equipos. Recuerden que el equipo de Tierra Blanca está patrocinado su uniforme. Están estrenando este año. Así que el salto entre dos. ¿Hacia dónde se va el esférico? En primera instancia lo tiene el equipo de TAMIX. TAMIX allí perdiendo ese esférico. Pone en circulación el jugador número ocho. Entrega para el número cuatro. ¿El cuatro para quién? Estamos en máster, señoras y señores. Ahí está el número ocho. Una bonita finta consiguiendo limpiamente sus dos primeros puntos. Este jugador número ocho elevándose tiro en suspensión consiguiendo dos puntos. El balón lo tiene Tierra Blanca. Tierra Blanca allí por conducto de este jugador que contesta rápidamente. El número dos se consigue la canasta del empate. Ahí el catorce, catorce buscando TAMIX. El número cuatro que pasó. Ahí el cuatro. Tierra Blanca al abordaje. Tierra Blanca a velocidad. El número ocho. Es balón para el equipo de TAMIX. Pone en circulación allí rápidamente el jugador de TAMIX. Entrega para el número doce. El doce para quién? Para el número ocho. El señor Atilano. ¡Ajajajai! Tres puntotes. Este jugador número ocho viene inspirado. Este jugador número ocho allí anotando cinco puntos hasta el momento. El número diez de Tierra Blanca. Vamos a ver qué hace. Del otro lado el número doce quiso contestar con la misma moneda. Pero quedó corto ese tiro. Así que el balón le va a favorecer al equipo de TAMIX. El número catorce pone en circulación. Entrega para el número doce. El doce de TAMIX. Doce tranquilamente rebasando la línea de media cancha. Allí. Entrega para el número trece. El número trece para el número doce. El doce para... ¿Para quién? El número doce para... El jugador baja. El trece quiso entrar. Diez para tiro después del saque. Así que el tiempo de disparo va avanzando. Ahí el número trece. El número trece se equivoca. Es balón para Tierra Blanca. Es balón para Tierra Blanca en estos momentos. El número nueve tiene el balón en sus manos. Entrega para quién? Para el número doce. Hay un desvío antes. Así que el balón va a ser a favor del equipo de Tierra Blanca. El número doce. El número doce para el número diez. El número diez buscando a sus compañeros. El número diez. ¿A quién encuentra nuevamente al nueve? El nueve. El doce. Diez para tiro. El doce se anima a larga distancia. Se queda corto. Ahí el contrarremate del número ocho. Se queda más corto ese tiro. Ambos equipos vienen un poquito frío. Dos a cuatro. Cinco a dos, perdón. Así es cierto. Cinco a dos. Cinco a dos. Favoreciendo al equipo de Tamix. Allí por el número ocho. Atilano que consiguió esos cinco puntos. Un tiro de media distancia. El otro de larga. Y así anotó los puntos que tiene a su favor. Falta el número nueve. Dice un empujón. Así que el saque va a ser a favor del equipo de Tamix. Tamix pone en circulación rápidamente. Allí Atilano en la recepción. Atilano entrega para el trece. El trece al doce. El doce. El doce bonita finta. ¡Ja, ja, ja, ja! Y consiguiendo dos puntos más a favor del equipo de Tamix. al parecer señoras y señores nos vamos a ir a un segundo partido vamos a ver que hace el equipo de tierra blanca si deja fácil esta derrota o lo vende caro vamos a ver hay un balón que al parecer le favorece el equipo de tierra blanca por conducto del número 8 el número 8 para quien en la recepción el número 12 el número 12 ha intentado ha intentado de muchas formas de media de larga distancia pero no ha conseguido falta el número 8 falta del número 8 así que va a castigar este número 10 primer lanzamiento lo hace efectivo tierra blanca va sumando poco a poquito sus puntos los tiros libres son muy importantes tiene que aprovechar al máximo esos tiros de castigo el número 10 en su segundo y último lanzamiento no consigue nada contra remate del número 8 2 puntos 5 a 7 el equipo de Tamix todavía tiene el marcador pero el equipo de tierra blanca va acercándose peligrosamente hay una falta le sacaron el aire al jugador al jugador número se duele este número 12 pero el balón es a favor del equipo de tierra blanca tierra blanca el número 10 el número 10 para quien para el número 8 el número 8 el número 10 bonita triangulación pero no queda no hace nada ahí está tilano el número 8 el número 8 que viene con todo entrega para su compañero el número 12 12 fallando esa canasta lo tiene en su poder el equipo de tierra blanca tierra blanca el número 4 el número 4 el número 4 para quien entrega para su compañero ahí rápidamente jugada rápida el número 10 buscando a sus compañeros ahí el 12 10 para tiro el número 10 para el 8 el 8 eleva por poquito rápidamente el 9 contra remate y ese a ese balón está coqueteando con el arío el número 2 se eleva y una falta que marca el señor árbitro ahí es fuera ok es una es fuera hay un desvío así que es balón para el equipo para el equipo de tierra blanca tierra blanca en estos momentos está perdiendo 10 para tiro ahí tierra blanca el número 8 el número 8 que hace el jugador de tierra blanca el nerviosismo empieza a aparecer hay una infracción al reglamento así que el balón le favorece al equipo Tamex ahí a tilano el número 8 el 8 buscando a sus compañeros ahí el 14 eleva de media distancia no consigue nada donde quedó la bolita lo tiene el equipo de tierra blanca a velocidad el número 9 el número 9 eleva tiro no consigue nada ahí bajo el post el número 14 hay una falta del señor árbitro apreciando falta el número 10 del equipo de tierra blanca así que es balón para Tamex 5 a 7 el marcador favoreciendo todavía al equipo Tamex es el primer tiempo así que todavía viene partido por delante el número 8 ¡ay! qué bonita jugada había hecho este número 8 una bonita asistencia pero no consigue sus puntos por conducto del número 4 así que el balón le favorece en estos momentos al número 12 el 12 para quien ahí a su compañero ahí para quien el 9 el 9 bonita triangulación ¡qué bonita canasta! 7 a 7 el marcador primer tiempo escasos 11 segundos y contando ahí a Tilano se empató el marcador señoras y señores imagínense cómo se puso de intenso el primer tiempo el segundo tiempo va a estar al rojo vivo así que un aplauso fuerte para ambos equipos que se escuche fuerte que se vea que estamos de fiesta que estamos alegres que estamos contentos se va preparando el equipo de Jaguares Tlaui Femenil Libre Jaguares Tlaui Femenil Libre señoras y señores es ese va a ser la quinta final así que váyanse preparando jugadoras estamos en Master vamos a ver si el equipo de Tamix le quita el campeón invicto al equipo de Tierra Blanca o el equipo de Tierra Blanca sigue manteniendo ese título de irse como invictos compañero victorino la narración en la parte complementar en la parte definitiva de este partido claro claro que sí público presidente de este partido hasta el momento está empatado estos equipos fueron los que pelearon el campeón invicto donde salió ganando el equipo de Tierra Blanca y en esta ocasión tendrá que remar contra corriente el equipo de Tamazulapa si es que quiere buscar ese triunfo valioso el primer lugar pero le va a tener que costar le va a costar porque el equipo de Tierra Blanca se está imponiendo igual en este 10 para tiro 7 a 7 el score está parejo hay un bloqueo limpio aquí viene el equipo de Tierra Blanca vamos a ver el rompimiento largo lo alcanza no lo alcanza y se va ese esférico que abandona terreno de juego y es oportunidad para el equipo de los blancos aquí viene Tamazulapa vamos a ver la jugada aquí viene Tamazulapa vamos a buscar este esa canasta ese punto que lo separe del equipo de de Tierra Blanca el número 12 para compañeros marcado el número 14 por el otro costado Atilano número 8 antes hay un silbatazo dicen los señores oficiales que hubo una falta ahí y ya dieron las indicaciones ya se anotó y del mismo lado nos indican que va a ser saque lateral saque lateral que le va a favorecer al equipo de los blancos el equipo de Tamiz el número 8 vamos a ver la jugada quien presiona quien ataca el pase es para el centro pase filtrado pasa interceptado arranca el equipo de Tierra Blanca otra intercepción pero en este lado es para el equipo de Tamiz se viene el 8 vamos a ver la jugada se viene el 8 se va el 8 se va el 8 el 8 haciendo la jugada y anotando puntos y anotando puntos para el equipo de Tamiz el score hasta el momento es de 9 a 7 si usted lo está viendo en el tablero electrónico no me va a dejar mentir el número el número 10 vamos a ver Gerardo encuentra a compañero número 12 este intentaba el triple lástima no llega a perfecta condiciones con ese esférico en el arío se viene el número 8 vamos a ver aquí viene Tamiz antes de ahí a ver qué nos indican qué nos indican de este lado hay marcación con toda la canasta tenemos tiempo fuera tenemos este espacio libre tenemos un minuto de conferencia el score es de 11 a 7 11 a 7 ya se marcó cayó la canasta falta de número 8 y tendremos dos en la nida en los tiros libres vamos a ver de qué manera lo va a aprovechar el número 8 del equipo de Tamiz jugador número 8 hay otro tiro adicional tiro libre y viaja el esférico y efectivamente así es señoras y señores se está desmarcando se está despegando el equipo de de Tamiz el número 4 Leo encuentra compañero encuentra el receptor número 10 por el centro y este simplemente no se entiende con el compañero tenemos tenemos tiempo fuera tiempo fuera que solicitó el equipo de tierra blanca y es concedido inmediatamente por los señores oficiales que también están allí trabajando arduamente han estado trabajando desde el primer día del torneo desde el primer partido y esto hasta que termine hoy en la cancha señores oficiales tenemos al amigo Alex y al compañero y amigo de todos nosotros Miguel Rubén Paisano de allá de Tamazulapa y en la mesa los amigos anotadores así es señoras y señores el tiempo que le resta este partido es de 4 minutos y segundos y el tiempo se irá consumiendo por 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 va avanzando este partido el score hasta el momento es de 12 a 7 hay 5 de diferencia aquí viene el equipo de Tamazulapa vamos a ver vamos a ver la jugada que de qué forma se defiende el equipo de tierra blanca en la parte defensiva falta el número 12 el saque lateral el saque lateral ya está ejecutado el 12 allí enfrentando la marca del número 4 y finalmente hay una marcación dicen que es una falta ahí el 4 inconforme dialoga con el señor árbitro acumula el equipo de tierra blanca próximos tirables esto todo esto le favorece problemas de falta al equipo de Tamix el número 8 vamos a ver aquí viene la danza de los viejitos y al disparo era una anticipación de que venía un riflazo señores hasta yo me lo comí aquí viene el número 4 el número 4 va para quien este es Leo encuentra a ver el número 9 el disparo del número 12 está probando vaya jugador que está fallando estos intentos de tiro y aquí arrancó el equipo de Tamix se viene Tamix venga entonces aquí está el jugador número 12 por el centro por el otro costado bajo la tabla la jugada ay 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 pareceme que el equipo de Tierra Blanca se está resignando está aceptando la derrota y obligatoriamente iremos a otro partido más así que Tierra Blanca ya le bajó el ritmo el 9 de larga distancia tablereando nada más aquí está la salida los del minuto los segundos se consumen el número 9 vamos a ver nosotros todavía seguimos 10 para tiro aquí pide calma el equipo de Tamix el número 4 el otro costado elevando el número 12 lástima nuevamente el mismo roba el esférico y esta vez filtra para el número 14 y llega a la falta claramente le da el empujón en todo lo alto y tenemos ¿qué tenemos? tenemos tiempo fuera tiempo fuera cargado para el equipo de Tamix y así prácticamente estratégicamente están consumiendo el tiempo el equipo de de Tamix sin ninguna discusión o al menos se queda un milagro cosa que es nada probable se lo va a llevar el equipo de Tamix y nos iremos a otro partido más a otro encuentro más igual en esta categoría y ahora sí para ver quién es el que se lleva el triunfo ya que el equipo de Tierra Blanca era el que tenía el campeón invicto y en estos momentos pues ya lo está perdiendo los segundos se están consumiendo escasos 8, 7, 6 y así se va a ir lo pausaremos en dos segundos y esto será jugada ya de últimos segundos después de los tiros libres el primero perdona este jugador no le afecta en esta ocasión esperemos que más tarde ya lo aproveche si hay otras oportunidades el segundo intento y se acabó así nada más señoras y señores ¿dónde, dónde, 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 dónde está el aplauso? efectivamente tenemos gente ya ya tenemos público y los partidos finales faltan todavía estamos y nos quedamos y seguimos en el cuarto partido final correspondiente a las otras finales de los de las ocho finales que que se están llevando ya en estos últimos instantes ya como partidos finales corresponden a ocho partidos estamos en el cuarto y nos y nos quedamos en el cuarto así que vamos a reanudar vamos a ver de qué manera se va a desarrollar este este partido ya este partido ya va de cero a cero equipo que gane equipo que se lleva el triunfo equipo que alza la gloria se sube al podio en todo lo alto y estamos en un minuto de descanso un poco de respiro para estos señores jugadores 50 y más categoría máster al término saltarán a la cancha el equipo de tierra blanca y el equipo de Tamix arrancó señores y señores arrancamos esta gran final ahora si es la final definitiva está el equipo de Tamazulapan y está el equipo de tierra blanca estamos en la categoría máster la primera llegada corresponde al equipo de hay una falta del número 14 ahí saque lateral por parte del equipo de tierra blanca vamos entonces el equipo de tierra blanca que viste este uniforme está estrenando uniforme en esta festividad y eleva leo con su número 4 al parecer y no anota avanza el equipo de Tamix el número 12 vamos a ver aquí está amando con su número 12 encuentra el número 14 14 bajo la tabla sorprende el 13 y esto dicen los señores oficiales cuenta la canasta y tenemos tiro adicional tiro extra que corresponde para este jugador número 12 y vamos a ver de qué forma lo va a aprovechar el primer intento está fallando es único el intento y el rebote se estaba peleando y finalmente hubo una marcación parece que hay una falta falta del número 10 y tenemos cambio hay cambio que realiza el equipo de Tierra Blanca ingresa el número 11 y abandona el terreno el jugador número 8 y este saque que cruza la media cancha de acuerdo al reglamento esto ya no es permitido esto ya pasa en manos del equipo de Tierra Blanca el score hasta el momento es de 2 a 0 favoreciendo al equipo de Tamix vamos a ver la respuesta del equipo de Tierra Blanca equipo local equipo que defiende la casa equipo que perdió el campeón invicto equipo que tiene posibilidad de buscar ese primer lugar aquí está manda a volar a la defensiva este jugador bonita jugada que acaba de deleitarnos y arranca el número 4 aquí viene el equipo de Tamazolapam y para quien espera el número 12 del 12 al número 14 en la tabla lástima y este balón ya lo sale peleando el equipo de Tierra Blanca se va el 4 se va el 4 se va Leo se va Leo encuentra a quien allá su compañero lástima balón que sale descompuesta aquí viene la jugada del equipo de Tamiz se va el 8 no te vayas a caer en esta jugada peligrosa se lo estaban llevando al jugador número 8 siempre con esa actitud aquí viene el número 8 vamos a ver tiros libres y está perdonando está perdonando se viene el segundo y último intento y nosotros seguimos saludando a los amigos que nos están viendo a través de la plataforma de ARTV al buen amigo Álvaro Ramírez hasta Metal Tepec y a la ciudadana que está patrocinando esta transmisión en vivo la ciudadana Juliana Vázquez Juárez 526 vistos 527 ahí los amigos que están conectados que están vivos que están viviendo en carne propia todo lo que está pasando en estos momentos y aquí viene el tiro lástima y la jugada vamos a ver aquí viene Tierra Blanca número 4 se va a ir el 4 marcación del número 12 se baja venga Tierra Blanca se anima el número el número 4 esta vez Tierra Blanca está mostrando otra cara y está buscando está abriendo más oportunidades están generando las oportunidades y hay una falta y por indicaciones de los señores oficiales esa esa canaza cuenta y tenemos un tiro adicional pero esto después de los tiros libres mientras tanto los señores se van a ir a conferencia se van a conferencia y el cocheo es importante dentro del partido así es señoras y señores tenemos partidos todavía faltan muchos partidos después de esto después de que una vez que termine este partido entrará a la cancha el equipo de Jaguares y el equipo de Claudio en femenil libre el equipo de Jaguares pues ahorita los vamos a conocer quiénes son Claudio más o menos ya tenemos la idea aquí está el tiro adicional el número 4 lástima lástima Leo seguimos intentando aquí viene el equipo de Tamazulapa no alcanzó a agarrar perfecto el esférico pero lo recompone este jugador número 13 arranca el número 4 aquí viene Froilán Froilán para quién para el número 14 el 4 el 14 amagando encontrando al número 13 disparando soltando todo esa potencia esa seguridad en las manos y conectando puntos aquí viene a ver el número 9 del 9 al número 4 el 4 va a buscar el 4 está esperando que llegue la pantalla que se muevan los compañeros el número 10 del otro costado quién está está desmarcado el número 12 el 12 10 para tiro de Leo aquí está Leo de nuevo cuenta inspirado lástima no cayó la canasta cuidado el jugador número 2 arrolla el número 4 de Tamix y esto inmediatamente nos indican los oficiales que es una falta del número 4 acumula el equipo de Sierra Blanca problemas de falta esto todo esto le puede favorecer al equipo de Tama aquí viene de Sierra Blanca quien tiene el esférico se viene el número 10 el 10 el 10 el 10 el público le gusta que el equipo local consiga puntos hace rato ya estaban preocupados porque estaba perdiendo Sierra Blanca pero en esta ocasión Sierra Blanca está avivándose está buscando más puntos hay un bloqueo y intenta insiste el número 14 de Tamix nos dicen que es una falta del número 4 tendremos 2 en la liga de los tiros libres vamos a ver vamos a presenciar vamos a ver la puntería del número 14 el primero lástima lástima señor vamos a ver el segundo y último intento cuando más necesita puntos el equipo de Tamix el score es de 4 a 8 8 a 4 y ahí está un punto es valioso esto puede favorecer más adelante aquí viene el número 4 vamos a ver el 4 el 4 y ya le puso pausa ya encontró el número 9 del 9 nuevamente para el 4 del 4 por el otro costado todo el mundo se está moviendo y dispara este jugador soltando ese disparo ese riflazo que está acertando y aquí arrancó el equipo de Tamix se viene el 14 lástima el rebote se pelea fuertemente está el número 14 ahí por poco caminaba además se viene el número 10 se viene el 4 Leo Leo para quien para el 10 tabla lástima y tenemos tiempo muerto tenemos este este espacio todavía para que estos jugadores se vayan a conferencia están consumiendo tiempos fuera y esto inmediatamente los señores oficiales lo están apuntando para que todo esto tenga un mayor control al término de este partido estaremos viendo en la cancha el equipo de Jaguares y el equipo de Tlavi en femenil libre posteriormente Tierra Blanca Santa Cruz así está el rol de partidos son partidos finales aquí todo todo esto es partidos finales aquí no hay mañana para ningún equipo aquí equipo que gane equipo que se corona equipo que se lleva la corona y sobre todo alza las manos con ese con ese premio mayor premio anhelado por muchos equipos nos quedamos con el jugador número 10 en su intento vamos a ver dos tiros libres presenciaremos tiros libres el jugador número 10 apunta y soltando colocándolo donde tiene que estar el segundo y último intento lo va a realizar ya acomodaron a los jugadores y así es efectivamente Gerardo con el número 10 anotando dos puntos más el score se mueve a favor del equipo de tierra blanca sorprende el 4 el 4 bajo la tabla y vuelve a subir el equipo de de Tamex 7 a 12 5 de diferencia 5 puntos es lo que está separando el equipo de tierra blanca ante el equipo de Tamex el número 12 vamos a ver al número 4 del 4 al 9 del 9 al 4 y está el número 11 aquí se mueve por un costado el 12 el remate del número 10 tampoco nuevamente vuelven a arrollar a este número al número 4 que está peleando el equipo de Tamex el 4 peleando fuertemente tenemos tenemos tiros libres ya que están problemas de falta el equipo de tierra blanca tenemos bandera hundiando en todo lo alto aquí viene el profe Froylan vamos a ver tenemos tiros libres el número 4 primer intento ay 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 el equipo de Tamazulapa Tamex perdona segundo y último intento adentro esta vez esta vez si se marca si se anota para el equipo de Tamex arranca el equipo de se acabó escucho fuerte y caluroso el aplauso donde está el público este partido en esta primera mitad el score es de 12 a 8 12 a 8 4 de diferencia así es señoras y señores el equipo de Tamazulapa me está remando contra toda la adversidad frente a todo porque el equipo de de tierra blanca tiene 4 puntos de ventaja y esto ahí lo vamos a vivir en esta segunda mitad tenamos el compañero Teo desde Tlauvito Tepec gracias compañero Víctor nos vamos a la parte complementaria este ya es el último partido a ver si reaccionan los jugadores del equipo de Tamix y en el número 4 en el área del equipo de tierra blanca recuperando nuevamente el número 4 para quien saca el tiro el número 13 flojo flojito ese tiro recuperando tierra blanca el cansancio ya empieza a ser presencia en la cancha de juego viene nuevamente el número 9 del equipo de el equipo de tierra blanca tierra blanca con el número 11 el número 11 para quien para su compañero número 4 el 4 paga con el 9 hace el tiro no logra conseguir nada el balón se va para afuera sale lateralmente el número 10 lo recupera el equipo de tierra blanca el 2 el 12 para quien un bonito resorteo un tiro suspensivo no logra hacer ningún enceste viene el número 8 el equipo de tamix buscaba el tiro y no logra conseguirlo pero logra conseguir dos dos tiros no es saque lateral saque lateral que le pertenece al equipo de tamix tamix viene con quien un pase un cambio de juego para su compañero ahí buscaba hacia un contacto el jugador del equipo de de tierra blanca tierra blanca en estos momentos el equipo de tamix viene a castigar viene en el tiro de castigo a ver si esto es posible esta es la oportunidad que puede aumentar su marcador viene nuevamente no logra conseguir ahí está preparándose para el segundo intento el jugador del equipo del equipo de de tama el número cuatro se prepara perfilando y adentro ese balón el marcador es de cinco a nueve no doce a nueve doce a nueve el marcador en estos momentos viene el equipo de tierra blanca con el número once el número once para quien para el número nueve este que eleva el esférico no logra hacer nada ahí lo recupera hay un contacto que hacen los jugadores del equipo de tierra blanca el balón le cae en poder y en manos del equipo de tamix y en el número trece ahí está el número ocho un rompimiento cuatro faltas del diez de tierra blanca en las últimas faltas se va ahí viene el número diez el número diez para quien para el compañero este no logra conectar ahí hay una pelea fuertemente pero el balón se lo lleva el equipo de tamix tamix juega con quien nadie lo sigue un rompimiento largo para el número cuatro el cuatro para el trece el trece que se le va al aire y no logra conseguir ese balón viene nuevamente el número trece bonita jugada tiro en suspensión y vámonos para adentro dice el joven ahí está el marcador es de once a doce se acerca peligrosamente el equipo de tamazulapan en la parte en la parte complementaria va despertando el equipo de tamazulapan solo un punto separando a estos equipos viene tamazulapan el rompimiento para el número doce mete el turbo no se logró no se logró escapar no logró meter la velocidad que era necesaria y así que el balón se va hay un cambio que piden el equipo de tierra blanca se va entra el número ocho se va el jugador número diez así que el balón le pertenece al equipo de tamazulapan tamazulapan con el número catorce el número catorce para quien para el número ocho ahí pierde este y va a ser la oportunidad se escapa el jugador del equipo de tierra blanca viene el número cuatro ahí cometiendo una falta el número trece empujando al jugador el balón le pertenece el balón le pertenece al equipo de tierra blanca tierra blanca con el balón el número nueve para el número once tomando las riendas este que se anima a tirar el triple no logra conseguirlo viene tamazulapan nuevamente esto huele a peligro señoras y señores para quien para el número doce estos muchachos estos señorones que no se logran entender no se entendieron entre ellos mismos así dejan ir un balón viene nuevamente el equipo de tierra blanca el número doce con el balón botando viene tranquilamente buscando a sus compañeros deja que se acomoden ahí encuentra en la lateral izquierda al número ocho y anota dos puntos más escapan por tres puntos estos jugadores y en el equipo de tamazulapan nuevamente con el el balón y ahí el equipo el jugador el jugador número doce es su segunda falta entonces el balón le pertenece acumulativos para tierra blanca próximos tirables así que cuiden sus faltas viene el número trece y logra conseguir dos tiros el jugador número trece en la línea de castigos esta puede ser para acercarse más al marcador el equipo de tamazulapan preparando este señorón se tira la primera y no logra ser posible el segundo intento viene a cobrarlo a ver si en esta vez tiene efectividad hace el tiro no consigue nada recupera tierra blanca tierra blanca con el número doce el número doce para quien ahí jugando con su compañero este que se va por la lateral busca el número cuatro al doce el doce el doce para el cuatro el cuatro nuevamente allí busca diez para tiro el número once el once para el doce bonita jugada el rosorteo falta que comete el jugador número cuatro del equipo de tamazulapan el marcador sigue catorce a once viene la primera oportunidad del número doce preparando el tiro saca pero no logra conseguir nada nuevamente viene la segunda oportunidad de este jugador el número doce preparándose está viendo está checando tira lo deja en el aire y efecta pide el cambio nuevamente el jugador número diez sale el número el número once me imagino a ver quien va a salir el número once así que señoras y señores están checando están viendo el equipo de Tama le quitó el invicto este es el segundo partido que se está realizando en esta categoría de máster en la final el equipo de Tamazulapan le quitaba el invicto a Tierra Blanca en estos momentos Tierra Blanca se puso las pilas va arriba por por cuatro puntos a ver vamos a ver si logra despertar el equipo de Tamazulapan en estos momentos tiene balón en mano el número trece va a venir al cobro el número trece buscando a quien encuentra su compañero este conecta para el cuatro el cuatro nuevamente para cae el rebote el doce busca el triple no logra conseguir nada nuevamente el balón lo recupera el número cuatro ahí no logra conseguir nada fuerte entrada que hizo el jugador número trece el balón le pertenece el balón le pertenece al equipo de Tierra Blanca acumulativos son de Tierra Blanca los acumulativos son de Tierra Blanca viene nuevamente el equipo de Tierra Blanca con el número diez el número diez ahí buscando para quien para el número cuatro el número cuatro respirando con su compañero este que lo deja al aire no consigue la canasta una bonita jugada espectacular que logran hacer estos muchachos ahí fuertemente se agarran en el aire el balón le pertenece al equipo de Tama Zulapan viene dos tirables dos oportunidades para el equipo de Tama esta puede esta puede ser viene dos oportunidades para el jugador número trece a ver que hace este jugador se va preparando el número ocho este que si tiene puntería se prepara pensando analizando checando la distancia hace el tiro y no lo consigue desaprovechar esta primera oportunidad viene nuevamente al cobro el jugador número ocho preparándose otra vez tira y adentro doce a quince el marcador así que se va preparando las jugadoras de Jaguares contra los jugadores de Tlaui viene el número cuatro del equipo de Tierra Blanca diez para tiro doce el doce para quien para el diez nuevamente hay una bonita jugada que hacen esos señorones saca el tiro él lo recupera en la media vuelta el número diez no logra conectar el balón le pertenece nuevamente al equipo de Tama Tama otras dos oportunidades viene en camino a ver si los aprovecha el marcador es de doce a quince si logra meter el jugador número catorce estos dos tiros solamente faltaría un punto para alcanzarlos viene el catorce y anota este punto así que señoras y señores está acercándose el equipo de Tama Zulapan viene nuevamente y efectivo tiempo fuera solicitado por el equipo de Tierra Blanca Tierra Blanca en estos momentos presionados van ganando solamente por un un punto un punto solamente va ganando el equipo de Tierra Blanca el equipo de Tierra Blanca ha acabado sus tiempos fuera ya no les queda ni un tiempo así que señoras y señores aquí está el equipo de Tierra Blanca defendiendo su invicto a ver si logra logra ser campeón de este torneo en Tierra Blanca así que señoras y señores ahí está el equipo de Tierra Blanca con balón en mano el número 12 para el número 10 el 10 para quien buscando a su compañero viene nuevamente el número 10 votando dribleando ahí para quien para el número 9 Abel ahí tranquilizando 10 para tiro tranquilizando la jugada el número 9 el número 9 allí hace un conecte acumulativos para Tama próximo el próximo va a ser tirables esta no así que ya acumuló igual el equipo de Tama y en el número 10 nuevamente del equipo de Tierra Blanca el número 8 10 para tiro ahí para el número 4 nuevamente encuentra para quien respira con el 9 el 9 que penetra la defensiva logra conseguir dos tiros el jugador del equipo de Tierra Blanca el número 4 autor de la falta ahí está nuevamente el número 9 el número 9 preparándose lo deja en el aire saca el tiro y adentro ese balón ahí está despegándose nuevamente los jugadores del equipo de Tierra Blanca quedando solamente 11 segundos después del tiro viene el equipo de Tama viene Tama Tama con quien ahí buscando el número 4 que no que descontrola un poco el balón el número 2 el triple no logra conseguir nada se termina el tiempo hay dos tiros todavía señoras y señores señoras y señores fue silbatazo simultáneo viene dos tiros a ver esta puede ser para el equipo de Tama si mete si mete las dos canastas nos vamos a tiempos extras ahí está el número 14 tiene todo en las manos nervioso nerviosismo le ataca bien el número 14 saca el tiro falló señoras y señores esta iba a ser para el empate el número 14 nuevamente preparándose apuntando y le ganó los nervios tenía toda la carga por encima y por eso no logró concentrarse más por el narrador creo yo lo puse nervioso sale señoras y señores entonces Tierra Blanca nuevamente quedando campeón el equipo de Tierra Blanca en estos momentos llevando tres campeonatos seguidos seguidos bueno amigos pues es así como seguimos aquí en transmisión recuerden cuando son finales por cada partido cortamos por cada categoría cortamos la transmisión así que vamos a cortar esta transmisión y en un ratito chiquitito regresamos con la final de la libre femenil Tlaui contra es el equipo de Tlaui contra Jaguares de Tepantlali me parece así que regresamos en un momentito más no te pierdas las programaciones y recuerdo lo importante reacciona reacciona y comparte si no comparte si no reaccionas no tiene chiste ok así que comparte y reacciona eso nos apoya mucho a seguir haciendo más de este de este tipo de contenidos así que regresamos en un ratito más por la inminente llegada de la tecnología digital arte de se incorpora en las transmisiones en vivo abarcando lo cultural social y sobre todo las ferias patronales que nos envuelven en nuestras fiestas coberturando y transmitiendo por las diferentes plataformas como youtube facebook instagram garantizando esa transición conceptual digital en una realidad absoluta en arte b estamos comprometidos en dar un excelente servicio además contamos con publicidad digital como spots audiovisuales y carteles promocionales para sus fiestas en arte b transmitimos en vivo sus eventos y fiestas patronales contáctenos el número de whatsapp cincuenta y cinco cincuenta y cuatro treinta y tres cuarenta y siete cuarenta y seis síguenos y comparte nuestras publicaciones a